¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente tarde. En esta ocasión vamos a trabajar en un Cadillac CTS 2008. Déjenme se los muestro. Este es el Cadillac CTS 2008 de mi buen amigo Zavala y le vamos a cambiar las luces interior LED y la de las placas también. El carro de mi amigo ya cuenta con luz LED, pero son de los LED de base de plástico. Son un poco más económicos y con el tiempo empiezan a parpadear cuando ya están fallando. En este caso le vamos a poner negros de tablilla. Que duran más, tienen más intensidad. Así que sin más, recuerden que yo soy su amigo Irving Bara. Vamos a comenzar. Bien, como les digo, en este caso ya tiene luz blanca, pero este a veces parpadea y luz de placa también. Así que vamos a comenzar con estos. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar con mucho cuidado el panel, jalarlo hacia abajo. Ahí sale un clip y ahí sale otro clip. Y sale por completo. En total tiene cuatro clips que hay que jalar y solito sale. Ahora bien, si se alcanza a ver, el foco LED está ahí y hay que remover este módulo para poder quitarlo. Y bien, para quitar este módulo hay que quitar estos dos tornillos de aquí y de aquí. Debes de tomar en cuenta que para eso necesitamos un desarmador Torx T10 para poder quitarlos. Así que vamos a quitar este de primero de aquí. Mucho cuidado. Y ahora vamos a quitar este de ahí. Y puedes observar que ya quitamos el módulo. Bien, aquí en la parte de atrás tenemos un pequeño clip. Hay que empujarlo hacia adentro para que pueda salir la cubierta. Aquí ya tenemos el LED viejo que vamos a cambiar. Aquí está. Y este es el LED nuevo de tablilla negro que le vamos a poner. Recuerden que todo foco tiene polaridad. Hay que revisar que prenda antes de acomodarlo. Ahí ya está bien puesto y ahora vamos a poner la cubierta. De nuevo a cuenta, este ganchito va para la parte de abajo. Y ya nada más apretamos con mucho cuidado. Listo. Ya quedó. Ahí prende. Y obviamente se ve más intensidad este que el otro. Porque esto trae mejor calidad. Ahora vamos a acomodarlo en su lugar y poner los tornillos. Colocamos un tornillo en su lugar. Apretando el llegue para que no se vaya a barrer o romper. Y ahora ponemos este. Ahí podemos ver que prende perfecto. Y para quitar este es el mismo procedimiento. Hay que quitar este tornillo y este tornillo. Aquí ya tenemos el módulo. De la misma manera con mucho cuidado oprimimos el clip de la parte de atrás. Ahí sale la cubierta. Y quitamos el LED viejo. Aquí está. Este es el LED nuevo. Ahí prende perfecto. Lo presionamos hasta el fondo. De la misma manera. El gancho por atrás. Y presionamos. Listo. Ya quedó. Y recuerda que si estás en Reynosa y te interesan estos LED de tablilla. Manda un mensaje y con gusto te los den. Bien. Ahora vamos a colocar los tornillos de nuevo. Y ahí está el otro. Perfecto. Ahora vamos a colocar el panel en su lugar. Con mucho cuidado lo colocamos. Haciendo presión uniforme. Listo. Ya quedó. Quiero que observen. Brillan más estas luces. Quedaron perfecto. Ahora vamos a la parte de atrás. Bien. Ahora pasamos con las luces de la parte de atrás del carro. De la misma manera vamos a sujetar el panel. Con mucho cuidado. Lo vamos a jalar hacia abajo. Y como pueden ver tiene cuatro clips también. Y ya que salió el panel. Por la parte de arriba. De estos cables. Tiene un pequeño clip. Que hay que levantar. Para liberar el conector. Ahí está el conector. Ahí sale. De este lado se aprecia mejor. Es este clip. Se jala. Y ahí sale el conector. Y ya tenemos el panel suelto. Para poder quitar los focos. Y en este caso es lo mismo. Hay que remover. Este tornillo que está aquí. Vamos a quitar este. Y listo. Ya tenemos el módulo. Para quitarlo. Es de la misma manera. Presionamos este clip que está aquí. Y aquí tenemos el LED 10. Lo removemos. Vamos a poner el nuevo. Y antes de armar nada. Hay que probar que prenda. En este caso. Ahí prende. Ahí se apaga. Ahí prende. Eso quiere decir que ya lo podemos armar. Así que de la misma manera. El gancho. En la parte de atrás. Y aquí nada más presionamos. Listo. Este ya quedó. Ya lo podemos poner en su lugar. Colocamos. Y ahora vamos a poner los tornillos. Recuerden que se llegue para que no se rompa nada. Este ya quedó. Ahora vamos a cambiar este. Listo. Ya quedó armado el módulo. Ahora vamos a colocar los conectores. Recuerden. Un conector para cada lado. Este otro para acá. Hasta que haga clic. Y verificamos que prenda. Ahora sí. Vamos a colocar el módulo en su lugar. Presionamos uniformemente. Perfecto. Ahora vamos con la luz de cortesía. De los pies. Bien. Y la luz de cortesía que les digo. Es la que está abajo del volante. Aquí está el volante. Y es la que está en la pedalera. Por la parte de abajo. Y en este caso. Para cambiar este foco. Necesitamos un desarmador de estrella. Para quitar tres tornillos. Uno es este que está aquí. Otro es este que está aquí en la esquina. Y el último está en esta otra esquina. Ahora con cuidado bajamos la cubierta de plástico. Y aquí se puede ver el conector. Solo giramos hacia la izquierda. Y sale el foco. Lo único que tenemos que hacer es jalarlo. Listo. Aquí está. Y vamos a colocar el nuestro. Ahí prendió. Pero recuerden que si no prende de un lado. Hay que sacarlo y girarlo. Porque todo lo le tiene polaridad. En este caso ahí prende. Y como se pueden dar cuenta. El color es más blanco. Y más intenso que el que tenía antes. Ahora simplemente colocamos en el agujero. Y damos vuelta hacia la derecha. Listo. Ahí ya quedó. Ahora vamos a colocar otra vez los tornillos. Listo. Ya quedó. Ahora vamos para el otro lado. Bien. Este es el lado del pasajero. Y tenemos que quitar este tornillo de aquí. Este tornillo de aquí. Aquí en la parte de atrás. Tiene otro tornillo. Hexagonal. Con cabeza de 7 milímetros. Y hasta acá el fondo. También tiene un tornillo hexagonal. Con cabeza de 7 milímetros. Ahí cayó. Ya podemos bajar el panel. Y para quitar el panel. Hay que hacer un poco a un lado. La alfombra. Y ahí cae. En este caso. Aquí está la luz LED. Que hay que cambiar. Aquí está el foco. Lo quitamos. Y colocamos el nuestro. Ahora lo metemos en la ranura. Y lo giramos hacia la derecha. Listo. Ahora hay que poner los tornillos otra vez. Así que déjenme colocar los tornillos para ahorrar tiempo. Y ahorita continuamos. Bien. Ya quedaron las luces de cortesía. De aquí y de abajo del volante. También ya quedó la luz interior. Ahora lo único que falta. Es la luz de cortesía. Que va por debajo de las puertas. Bien. Y para cambiar esta luz. Hay que meter un pequeño desarmador por una orilla. Se sale el clip. Y aquí está el foco que hay que cambiar. Ahí se puede observar. Que está para el parpaderio. Y para el parpaderio porque ya no funciona. Vamos a quitarlo. Ahí está perfecto. Ahora solo hay que colocarlo hacia adentro. Con mucho cuidado. Y presionamos. Listo. Ya quedó esa luz. Ahora solo hay que repetirlo con cada puerta. Eso fue el procedimiento para las puertas de enfrente. En este caso las puertas de atrás están un poquito más arriba. Pero es lo mismo. Hay que meter el desarmador por arriba. Hacer un poco de fuerza. Y sale. Que en este caso no tiene foco. Así que vamos a ponérselo. Ahí se ve perfecto. Ahora solo metemos el clip. Y hacemos un poco de fuerza. Listo. Ya quedó. Y así es como si saliera la luz LED en todas las puertas. Ahora vamos a las placas. Bien. Y ya por último vamos a cambiar estas luces de las placas. Ya como que se pueden observar. Esta parece luz tecno. Prende y apaga. Y esta también un leve. Entonces para removerla. Vamos a utilizar un pequeño desarmador plano. Vamos a meter el desarmador por la orilla. Ahí va a aflojar el módulo. Y ahora vamos a meterlo por la otra. Para que salga. En este caso ya que está afuera. Hay que picarle este clip. Vamos a darle giro a la izquierda. Y aquí está el LED. De hecho ya está un poco tostado. Ya nos sirve. Vamos a poner el nuevo. Vamos a poner el conector en su lugar. Vamos a poner el foco en su lugar. Ahora vamos a meterlo en la carcasa. Hasta que quede adentro con el empaque. Giramos a la derecha. Y ya quedó. Con mucho cuidado. Vamos a meterlo otra vez en su lugar. Perfecto. Ven como ilumina más. Y este no baila. Ahora cambiamos este. Misma operación. Metemos el desarmador por la orillita. Que floje. Ahí quedó. Sacamos un poco el cable. Giramos hacia la izquierda con mucho cuidado. Y con mucho cuidado sacamos el foco. Bien. Tiramos este. Ponemos el nuevo. Ahí enciende perfecto. Lo metemos en la carcasa una vez más. Y en este caso giramos hacia la izquierda. Ahí está bien sujeto. Ahora va para arriba otra vez. Perfecto. Ya terminamos. Y bien amigos. Terminamos la instalación de todas las luces. En total. Lleva. 12 focos LED. De la medida T10. Que son. 12 lecturas en la parte de arriba. 12 lecturas en la parte de atrás. Los 12 cortes en la parte de abajo. 4 puertas. Y los de las placas. Así que espero que este video te haya gustado. Si te gustó. Dale like, comenta y comparte. Ya cambiaría muchísimo. Y recuerda que si estás en Reynosa. Y te interesa comprar esos focos LED. Yo los vendo. Mándame un mensajito. Y con gusto te atiendo. Así que sin más. Recuerda que yo soy tu amigo Irving Bara. Nos vemos. Asim. ¡Gracias!